¿Qué es el Dr. Rubén Vázquez Ivie, médico cirujano en la ciudad de Agua Prieta? Muchas gracias por aceptar la entrevista. Yo provengo de la ciudad de aquí de Agua Prieta, tengo 32 años, yo soy médico cirujano, tengo posgrado en lo que es medicina estética, tengo maestría en medicina estética y antienvejecimiento, además también estudié la carrera de licenciado en Derecho en la Universidad del Noroeste y la carrera de médico la estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara. En diciembre ya estoy por certificarme en Estados Unidos también como en medicina estética y antienvejecimiento. Mi padre también es médico cirujano de toda la vida de aquí de Agua Prieta, de más de 35 años, ¿Cómo te ha tratado la ciudad? Dicen que no hay profeta en su tierra. ¿Tú qué opinas? Fíjate que cuando yo me iba a venir para acá yo pensé en lo mismo. A mí me ha tratado muy bien. Yo tengo varios años ya aquí, ya como profesional en medicina y como abogado, ya tengo más de un año, ya tengo como un año y medio. Actualmente estoy cursando un posgrado también en lo que es psiquiatría clínica. Entonces nosotros vemos muchos problemas de esos a diario por la cuestión de la baja autoestima que trae una persona ya sea con obesidad, con acné, con arrugas, con todo eso. Entonces implica darles un tratamiento también tanto médico como un tanto psicológico también para poderles ayudar a elevar esa autoestima, ¿no? Muchas satisfacciones, fíjate, porque gracias a Dios he podido ejercerla, ejercer todas las áreas de lo que es la medicina estética, ¿verdad? Estamos haciendo desde nutrición, anti-envejecimiento, tratamientos para manchas en la piel, tratamientos de acné, láser de pilación, tratamientos de las manchas también con láser, pilings, todo lo que es obesidad para bajar de peso. Tenemos tratamientos muy, muy novedosos en los cuales nosotros extraemos la grasa directamente sin que el paciente tenga la necesidad de hospitalizarse, ni utilizar anestesias generales, ni bloqueos. El paciente llega, se hace el procedimiento y se va a su casa o se va a trabajar de igual forma, ¿no? Con un tratamiento post-procedimiento en cuestión de nutrición, nos educamos en cuestión nutritiva. Todos los procedimientos que implica lo que es la medicina estética los estamos llevando a cabo. Botox, rellenos faciales, carboxiterapia, mesoterapia, muchos procedimientos tenemos. Hemos tenido muy, muy buena respuesta por parte de la sociedad, de la región. Tengo pacientes de toda la región, de Cananea, de Nacozari, Naco, de Kido, Guaprieta, Tuxon, Douglas, Sierra Vista, Phoenix. He tenido pacientes hasta de Las Vegas, tengo pacientes de Hermosillo. Quiero agradecerle a mis pacientes, obviamente, ¿no? Agradecerle a mis pacientes la confianza. A La Redonda, ¿hay otro profesionista que ofrezca tus servicios? Yo ahorita no conozco. ¿En qué área más o menos? ¿De aquí a Nogales? ¿De aquí a Sierra Vista? ¿De aquí a...? Nogales sí hay, ¿no? Tuxon también. Ok. Eso pues, en ciudades así, ¿verdad? Entonces, solamente de Nogales hasta acá no hay, de Tuxon hasta acá no hay, y de aquí hasta, ¿qué será? ¿Augures, Hermosillo no hay? Hermosillo. Ok. Yo no conozco, ¿verdad? Digamos que tu área sí comprendería por lo menos unos, ¿qué serán? Unos 400 kilómetros a La Redonda. Pudiera ser, sí. Lo curioso en tu experiencia es que fuiste servidor público en una administración priista y también después regidor en la administración panista, pero hablas de una entrega de los dos puertes, o sea, hablas de intenso trabajo en ambas administraciones. ¿Tú te entregaste? ¿Cómo? Yo seguí trabajando igual, seguí trabajando igual con la gente, pues esa es la gente que cuando uno es servidor público, o hasta la palabra lo dice, ¿no? Eres un servidor, estás al servicio de la comunidad, ¿no? Como tal, seas panista, priista, perredista, lo que seas, pues no tienes por qué ponerle colores a la gente. Ha habido dos, tres preguntas en el ámbito político, que si por qué me salí del PRI, que si me fui con los panistas, que... Entonces, realmente mi salida del PRI no fue para entrar al PAN. Yo no podía estar presidiendo una fundación de un senador panista y todavía siendo priista, ¿verdad? Entonces, para evitar todo ese tipo de polémicas, yo no estoy interesado ni en presidencias municipales ni en diputaciones en este momento. Yo estuve aquí trabajando en el ayuntamiento, empecé en la administración de Vicente Terán, cuando la señora era presidenta del DIF, empecé haciendo mi servicio ahí en el DIF municipal como médico. Después se gana la presidencia municipal, la señora Irma, y entro directamente a la subdirección del DIF. Cuando se acaba ese periodo, Vicente Terán vuelve a lanzarse para la presidencia municipal, en la cual perdimos, pero yo sí quedé como regidor propietario en esa administración, en la administración de David. Y después de ahí ya fue cuando tomé la decisión de empezar a ejercer mi carrera profesional. Fíjate que me dejó muchas, muchas satisfacciones, hicimos mucho trabajo, trabajamos arduamente todos los días, no teníamos descanso, ni siquiera nos dejábamos dar descansos, ¿verdad? Realmente el impacto que tuvimos en la administración, que me tocó ser regidor, que sí nos dieron bastantes golpes. ¿Hay una fundación, una asociación que estás promoviendo aquí en Agua Prieta o en toda la región? Mira, principalmente es aquí en Agua Prieta. Yo me estoy dedicando aquí en Agua Prieta, es la Fundación Paso Firme Milenio del senador Guillermo Padrés. Esto es meramente iniciativa privada, trabajando con la sociedad y sacando la problemática que a veces la política se estanca, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, desde ese parte de Agua estamos trabajando. Se puede llamar un gestor social. Ahorita estamos llevando un intenso trabajo con los niños, con la problemática de la obesidad infantil, más bien nutrición infantil. Estamos tratando de detectar lo que es obesidad infantil y lo que es bajo de peso, ¿verdad? Si nosotros hacemos una detección temprana de lo que es la obesidad, vamos a poder prevenir lo que es diabetes, hipertensión arterial, colesterol, triglicéridos, problemas de rodillas, problemas de columna, de crecimiento de los niños. Entonces vamos a tener niños más sanos e incluso da un impacto muy importante en lo que es la salubridad dentro de nuestra población. El mes pasado hicimos un donativo a los damnificados en el sur del estado, hicimos una entrega de útiles escolares. Medicinas también, ¿ahí? Medicinas también hemos estado entregando. Ahorita lo que estamos programando es una compu-aula. El Senado Guillermo Padres lo que hizo es conseguir un camión donde hay computadoras. Entonces iniciamos a los jóvenes a que puedan aprender un poco de computación para que ellos puedan perderle el miedo y entrarle directamente a la computación. Algo fundamental dentro de nuestra sociedad, ¿no? Los que estamos perteneciendo a la asociación somos profesionistas que, al igual que tú, al igual que muchos aguapretenses, trabajamos todo el día y nosotros nos hacemos nuestro tiempo, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, en trabajar en esto, a veces a mediodía, a veces en las tardes. Buscamos la manera de poder compaginar nuestras agendas y poder estar trabajando dentro de la sociedad también. Nosotros no vamos a parar de trabajar. Nosotros vamos a seguir trabajando dentro de nuestros objetivos, con nuestras metas. Tenemos un proyecto muy grande de regalos que ya estamos trabajando en ellos para diciembre. Tenemos una agenda muy, muy, muy larga de trabajo, ¿verdad?